Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre la salud de Silvina Luna, Ibai Llanos y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. El equipo de eSports de Ibai Llanos y Gerard Piqué, KOI, está atravesando un periodo complicado después de una temporada competitiva que no cumplió con las expectativas del popular streamer vasco. Tan solo dos años después de su fundación en colaboración con Gerard Piqué, KOI no logró retener el título de rogué que habían obtenido previamente. A pesar de ello, mientras Llanos expresaba un mensaje de optimismo respecto al futuro, el periodista especializado Eros ha revelado en exclusiva en Twitter que la división internacional de KOI está experimentando dificultades financieras y ha tenido que poner 3 millones de euros de su bolsillo. La modelo argentina Silvina Luna, conocida por su trabajo en la televisión, fallece a los 43 años debido a complicaciones de una cirugía estética realizada en 2011. Luchó contra problemas renales hasta su trágico final. Fernando Burlando, el abogado de la artista, confirmó la noticia a los medios después de que Luna perdiera la vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde aguardaba un trasplante renal desde hace dos meses y medio. Justicia por Silvina. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. El famoso rapero 50 Cent ha sido implicado en una investigación por un presunto acto de agresión relacionado con su concierto en Los Ángeles durante su gira, Final Lab, el miércoles pasado. Existen dos versiones de los eventos. Pero lo único claro hasta el momento es que el artista se enfadó debido a problemas técnicos con varios micrófonos y lanzó uno hacia el público, impactando en el rostro de una mujer. A partir de ese punto, la situación se vuelve más compleja. La afectada es Brianna Monegain, locutora de radio de Power 106, quien resultó herida y tuvo que ser hospitalizada debido a una herida en la frente. Monegain afirma que el artista la miró directamente antes de lanzar el micrófono y ha presentado una denuncia, mientras que los abogados de 50 Cent sostienen que él nunca tuvo la intención de lastimar a nadie deliberadamente. El video de hoy se lo dedicamos a Álvaro Méndez. Si quieres que te dediquemos el próximo video déjanoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima.